Música Bienvenidos a Planet Sucreed Ayer me dijisteis que queréis ver que me dan los cupcakes Así que voy a hacer este vídeo cortito para ver que me dan A ver si pesco alguno Este me ha dado una peluca Este me ha dado un vestidito Un collar de pinchos Una gorra que también tiene pinchos y cadenas Otra peluca, esta me gusta mucho Unos zapatitos Otro vestidito Una pulsera Un gorrito Y este, una diadema Y ahora vamos al especial de oro que nos da la liga Bueno, y esto es todo lo que me han dado los cupcakes Y sin más me despido, es muy corto el vídeo Pero es que me acabo de despertar y estoy agotada Chao, chao Música 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 Música